de la república dio luz verde a que esta iniciativa se convierta en ley de la república con 13 votos por el sí y el abandono de la oposición al espacio virtual por considerarlo inconstitucional lo que significó cero votos por el no avanzó el proyecto de acto legislativo que contempla penas de hasta 60 años de prisión para violadores y asesinos de niños. Después de 10 días y a pesar del saboteo evidente que sufrió el séptimo debate de la ley Gilma Jiménez lo logramos. Nos queda tan solo un paso para lograr el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia. A los 25 años de la condena se podrá revaluar el tiempo total del condenado en garantía de resocialización. La impunidad y el supuesto desequilibrio de debate hicieron que algunos no votaran. Esta reforma constitucional viola la esencia, sustituye la constitución del 91. Yo apoyé el proyecto pero no hay nada que celebrar porque la impunidad sigue siendo muy alta y este proyecto no va a ser nada todavía contra ella. El último debate será en plenaria del Senado y espera llevarse a cabo antes del 20 de junio. Presidente Presidente